El diputado Víctor Borda denuncia por discriminación en la justicia ordinaria al senador Arturo Murillo. La oposición habla de amedrentamientos. Los delitos son difamación, injuria y discriminación. El vicepresidente de la Cámara de Diputados presentó la denuncia ante la Fiscalía en contra del senador de oposición, Arturo Murillo. Más me has indicado que soy diputadillo, que hablo estupideces y otra suerte de adjetivos calificativos. Pues claro, yo no he salido a la prensa porque no es de mí mi accionar volverla a insultar, sino como abogado y utilizó el instrumento jurídico legal pertinente. Borda dice que su colega senador lo difamó y discriminó en un programa radial, por lo que decidió asumir una acción de carácter privada. Espera que Murillo sea notificado con el proceso. Este medio intentó conocer el parecer de Murillo, pero se informó que no se encontraba en su oficina. Norma Piérola dice que los oficialistas incurren en las mismas faltas. Yo me brindo de testigo porque no es posible que Borda se sienta ofendido por lo que haya dicho diputadillo. A mí qué cosa me insultan en la Cámara. Yo por eso voy a, imagínense, ningún masista se salvaría si tuviese que iniciar una acción por esto.